La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Bienvenidos sean todos, hoy jueves 15 de febrero de 2018, son las 2 en punto de la tarde. ¿Y qué les parece si comenzamos pegando y ganando con la jugada millonaria de Pega 3? Primer número ganador 56, segundo número 30, tercer y último número ganador es el 25, repito, 56, 30 y 25. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados, conozcamos rápidamente el primer número ganador, su primer dígito es el 2, segundo dígito, 3, primer número premiado 23, segundo número favorecido, su primer dígito, atentos porque es el 3, segundo dígito 6, segundo número premiado 36, repito, 23 y 36. Y ahora juntos haremos de sus sueños una realidad con la diaria, pero antes como pueden ver en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0, al 9 y en esta segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0, al 9 cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. ¿Qué dirá su suerte en esta tarde? Conozcamos el primer dígito afortunado y este es el 3, segundo dígito es el 2, número ganador de la diaria 32 con su símbolo de sueños culebra. En el cuadro del cuerpo representado por el muslo derecho, otros números que le relacionan 0, 1 y 29. Ahora conozcamos el número ganador para más 1, atentos porque este es el 7, repito, número ganador de la diaria 32 culebra y para más 1 es el 32 más 7. Muchas felicidades, Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.